bienvenidos estrategas a un vídeo de pokemon tcg como saben este es el contenido que vamos a estar sacando actualmente en el canal y pues les traigo hoy el de con el que gané un torneo local justo el día de hoy que estoy grabando este vídeo y vamos a grabarle vídeo vamos a subirlo al canal a ver cómo le va a este deck en el canal entonces bueno chicos también les quería preguntar les gustaría que el producto que yo consiga los sobres y todos los habrá en cámara les gustaría que eso sea contenido de realmente que hice un par de vídeos de ese tipo de contenido y no sé qué tal les pueda parecer ya que vamos a estar abriendo producto porque yo le meto mucho ahorita al pokemon tc creo que es mi hobby principal y pues bueno vamos entonces a ver qué es lo que nos trae este de chicos explicamos lo primero antes de la partida es un de muy simple aparece que es uno de los mejores decks que hay actualmente y es de mis pokémons favoritos es charizard como saben charizard los que no lo vean el deck es básicamente muy importante tratar de bajar a charmander tratar de bajar a pidgey en el primer turno y ya sea tener un ente o un roto beat en mi caso yo prefiero llevar al ente esta es la versión que yo estoy llevando se juega con otra carta que sería un dominio pero yo disfruto más llevar al ente y se llevan dos charmanders de estos de los promos de los de 60 de vida y dos de los de 70 de vida para quitar estados básicamente sólo se lleva un charme león porque vamos a estar robando básicamente buscando siempre los caramelos raros para poder evolucionar a esos charizard cuando baja le mete la energía a cualquier pokémon dentro del campo entonces es bien fácil poder utilizarlo y realmente que se arma muy muy bien se basa también conseguir a armen rápido tratar de utilizarlo conseguir un caramelo de paso se consigue siempre la por ese sí o stone la piedra vista que es nuestro pista power poder vista que aún está utilizando para poder rápidamente en los primeros turnos conseguir siempre rápido a nuestro charizard mínimo segundo turno verdad herramientas otra herramienta importante la choice belt que es la que vamos a estar utilizando para alcanzar daños tempranos contra dex como miradon y otros dex que lleven pokémons beat siempre al 2 los vacuum porque los pastos a pic nos terminan reventando que son básicamente que desactivan las habilidades de los x como charizard o algo al mismo pillón que no queremos que nos quiten sus habilidades la verdad que las rarezas de estas cartas yo no las tengo me encantaría poderlas tener pero bueno ella que en el live se puede porque tenemos los recursos herni como siempre siendo de las ballenas no me atraso más chicos y vamos a ver cómo juega este de charizard y encontramos partida rápida chicos y vamos a ver contra que nos sale contra que nos toca que vamos a ir por tales en los locales normalmente no se utilizan las monedas bueno ganó nuestro rival vamos a ver él seguramente elija ir primero casi siempre todos queremos ir primero sólo algunos text no usualmente no lo dejan pero bueno con charizard siempre queremos ir primero eso es siempre bastante obvio como sabe inicia la partida y tenemos un inicio hermoso esos son muy buenos inicios donde básicamente vamos a poner siempre el mío de la colita misteriosa en primera mano vamos a ir bajando también a los demás ya tenemos dos de las de las cartas importantes básicamente dos de las cartas importantes ya las tenemos ahí y es bueno a un drapeon big vamos a empezar él empieza a nuestro rival él empieza con un pokémon vi ya de entrada inclusive puede llegar a ser un poco molesto pero no un mal turno de nuestro rival empezamos bien el mío este mío es básicamente sólo para tratar de conseguir algo interesante en el primer turno como puede ser justamente un battle beat se consiguen los battle beats porque éste nos va a ayudar a bajar lo que necesitamos en este caso yo voy a bajar el roto el ente está en los price en los premios entonces no lo puedo bajar creo que voy a bajar entonces es un charmander de estos bajamos estos dos y vamos a utilizar un segundo battle beat todo lo que vamos a bajar creo que vamos a bajar al manager para que es importante bajarlo ya que siempre pues se puede hacer mucho con él y creo que voy a terminar el turno no voy a usar el profesor me voy a esperar voy a usar el roto en big que me permite robar tres cartas en el turno y eso termina mi turno roto envía es básicamente sólo un poder de robo para nuestros primeros turnos o esos turnos donde no podemos atacar hay muchas veces tenemos uno que otro turno muerto en el de charizard y el roto en mí para eso es que nos sirve bueno entonces vamos juntos los box los box de entrada es bastante molesto porque son one prices entonces ahí está el confín que empieza a tirar cosas a las dos son los confines básicamente son motores de robo un los box bus bastante mal les fue ahí en nuestro rival diría yo que bastante bastante mal que podemos hacer vamos a ver primero la colita misteriosa antes de hacer cualquier cosa siempre colita misteriosa tenemos una ultra tenemos dos ultras podemos qué podemos hacer chicos con esa ultra bueno vamos a usar una una de las ultras vamos a quitarnos un bar al beat y nos quitamos también una de las ultra balls voy a atraer entonces a un charmeleon aquí es un momento complicado complicado complicadito porque queremos conseguir al charizard entonces voy a tener la 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 esperanza de que charizard salga entonces voy a tirar un switch a este charmander de acá le vamos a poner una energía a ese charmander y voy a usar el profesor research porque no puedo no utilizarlo y qué suerte la que tuvimos justamente lo que lo que necesitábamos ponemos ojito la piedra se pone siempre en un pokémon beat se pone un pokémon beat utilizamos el vista el power y vamos a buscar a un pillotex porque robamos un charizard probamos un caramelo y un pillotex entonces venimos bajamos evolucionamos a este pillotex pillotex nos permite buscar cualquier el profesor y salió buenísimo el pillotex nos permite buscar cualquier carta vamos a buscar un caramelo más que de esto al pillote para esto no sirve probamos un caramelito más y ahora sí metemos al charizard activamos su habilidad sin problema y esto es lo que les comentaba la charizard nos permite realmente tener una gran ventaja si vamos a usar reina infernal por favor y ya con nuestro rival mira que que conseguimos esto esa mesa tan fuerte ya nos hace se le hace bastante complicado hacer algo al respecto entonces es lo que sucede es lo que sucede no hubo necesidad de nada lo que les puede enseñar por lo menos es el patrón de juego y de armado del charizard vamos a jugar otra partida más porque tenemos vida largo se rindió nuestro rival pero si es importante que vea cómo se arma la mesa principalmente poco a poco porque es importante esa parte de la por decir ver cuando usar el profesor justamente en ese tipo de momentos muchas veces no queremos descartar la mano y hay veces que vamos que la otra partida y encontramos partida chicos nuevamente a ver cómo nos va con este char y de salir de cabeza no tenemos una buena mano o si ganamos vamos a escoger cara esta vez a ver si con cara lo logramos y quiero ir primero importante esperemos si tengo una buena mano decente muy decente los bits los bits los necesitamos siempre en primera mano recordándoles que siempre queremos tener un básico en primera mano los ser manda para eso nos ayudan llamamos 44 charmandas para que nos funcionen vamos a ver nuestro rival cómo le va vamos a ver un es cuacabilly y ex ya que es un rollo inmune puede ser puede ser un rollo eso siempre están por ahí ok como tengo dos bits vamos a bajar otro char mandar un ente of el roto a nos y está el voto está está el roto chicos qué bueno qué bueno vean o se estés de las manos de dioses de dioses porque entonces venimos nosotros hagamos un pili y bajamos el roto bajamos a y bajamos b o sea esas son cosas que no se dan siempre él no tiene más pokémons pasamos al ente al frente les ponemos energía de turno vamos a hacer el robo de este cuando el te está en el en el en el en el posto activo podemos robar una carta vean ahí que delicioso y vamos a terminar el turno con roto en vi que para el primer turno siempre nos ayudan y es que ya todos lo tenemos ahí todo está ella todo está en la mano vamos a ver cómo él logra resolver si es un rollo inmune rollo inmune es un macho complicado es un más complicado contra charizard se los digo en serio pero el ente es una amenaza seria para el borymon entonces ok no a tener más bips seguramente tiene otro beat por ahí ahí está si si no bajo los los rollo inmune es por eso tenía los vivas ahí está mío y rollo inmune de entrada yo también tengo el de ese rollo inmune vamos a ver si lo subimos al canal porque si es bastante interesante y vean ahí que él tuvo muy buena mano tuvo muy buena mano porque entonces va a tirar las energías robados más igualmente tiene que hacer el squakabilly otro beat va a salir el siguiente rollo inmune de entrada otro rollo inmune más y ya lleno la banca pero lo bueno es que el ente va a pegar un buen golpe ahora o sea el te va a pegar durísimo durísimo ahí está el rollo inmune otra cápsula otra cápsula para cápsula para ese rollo un poquito molesto ahí pero bueno cómo vamos a jugarla en el siguiente turno de entrada vamos a robar con ente y no creo que pueda matarnos en este primer turno por la energía de turno va a retirar va a retirar ahorita anda pegando 200 de daño el ente va a pegar 200 de daño porque ente y pega en base a la cantidad de pocos que hay en la banca ente hace daño en base más daño entre más pokémons haya en la banca es tanto mía como mi rival haciendo un total de hasta 220 tira un boss order ok me pregunto a que se lo va a tirar será que se lo va a tirar al al roto un beat seguramente va a ser al roto un beat ahí está le tiran al roto un beat no quiere al ente en el activo no lo quiere en el activo usó su su porter no tenías no tiene sada porque si no ese habría sido el caso ok que hacía esto dos cartas de la pila de descarte sólo atachó una que extraño extraño extrañísimo ese movimiento ahí muy muy extraño pero bueno y es que yo no sé qué está pasando acá yo realmente que no entiendo qué es lo que sucede le ponemos a gente en la piedra el temi viene va a robar vamos a buscar un pillote ahí está conseguimos ese pillote sin problema vamos a bajar primero a un pillote bajamos al pillote primero ok ahí está pillote bajadito vamos a hacer un quick search que es la habilidad de pillote hay disculpen que los los fps no sé qué es lo que me está pasando últimamente pero ok pillote vamos por un switch quiero un switch aquí está el switch switch es lo que me va a servir ahorita para que podamos con toda la tranquilidad del mundo bajar a charizard bajamos a charizard ahí pan cae el charizard sin ningún problema y así tampoco voy a desperdiciar como por así decirlo energía se activa reino infernal si quiero quiero activarlo agarro las tres energías este de juega solo siete energías entonces es muy 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 importante manejarlas con cuidado las siete energías que suma 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 importancia manejarla siempre con cuidado venimos vamos a tirar acá esto ponemos al lente al frente se los digo importante contra un running moon es importante no darle espacio a que charizard pueda hacer algo no dar el espacio a que charizard les digo a que el el running moon pueda matar a un charizard es importante tratar de que ente y muera primero creo que eso es una un consejo que les puedo dar bastante bien no le voy a arreglar la mano entonces simplemente voy a reventar a ese descuacabili con ente para un primer golpe ahí está el ente y se va y así como están las cosas puede que ganemos bien fácil en un par de turnos chicos puede que esto se gane un par de turnos porque usualmente él va a querer matar al ente va a querer matar al ente y simplemente por cómo va pintando la cosa todavía tengo una energía en el deck eso tiene que contar por así decirlo puedo buscar los orden de jefe las órdenes de jefe las puedo buscar si mata lente en este turno aún puedo aún puedo simplemente meto al charizard con el charizard le mató al año o inclusive al al tenemos dos presas buenas tenemos al mío y tenemos al al bicho este porque charizard y ahora va a pegar 240 cuando muera ente cuando ya te mueven matan tu primer pokémon charizard pega 240 el daño de charizard siempre va en base a cuántos en en cuántos premios haya tomado tu rival cuántos pokémon tuyos hayan muertos y precisamente es una de las razones por las que llevamos a gente porque es un buen atacante en el league nos da más potencia de robo y de entrada pues podemos dejarlo siempre como un sacrificio que haga todo el daño posible ok se activa un colapso estadio y ahora el campo es más pequeño me imagino yo me imagino yo que va a utilizar él 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 como se llama el ataque de frenzy gauging se va a quedar al 90 vengo yo me está el charizard bajo el otro charizard lo mató regresamos order regresa a la profesada realmente que lo tiene complicado frenzy gauging ahí está ente y muertecito este muertecito él ya sabía que no le convenía se queda al 90 de vida ok se va el ente y estas son cosas que ya sabemos que van a suceder entonces voy a aprovechar voy a aprovechar chicos a primero vamos a hacer lo siguiente ojito vamos a hacer lo siguiente yo voy a utilizar el pillote y voy a buscar una super caña vamos a buscar una super caña vamos a regresar al de energía de fuego ya tenemos mucha energía de fuego y vamos a regresar al ente y también tenemos mucha energía de fuego ahí mal puesta vamos a utilizar una ultra volvamos a descartar una profesora y una y uno descartamos los soporters y vamos a traer un charizard traemos al charizard sin problema y lo evolucionamos sin caramelo porque ya teníamos el charme león que lo encontramos anteriormente lo fuimos preparando se activó a través del reino infernal créanme que yo amaría con mi vida poder tener ese charizard pero no no todo en esta vida se puede y más bien de hecho sólo era una energía que tenía que traer del tec la verdad no eran tantas ahí yo me pase un poco me pase un poco voy a venir voy a utilizar no voy a utilizar la aspiradora no la necesito realmente vamos a rey o no el tiene ocho cartas yo tenía muy pocas yo le digo uso a las mías el barba solo cuatro cartas ahí está muy bien excelente entonces no hay nada más que hacer simplemente venimos matamos el rolling moon y esto es gilip esto es game porque él no me puede matar no me puede ganar en el siguiente turno más forma en que me gana en el siguiente turno y hoy ya tengo en la mano lo que necesito y si me mata al pillo ya lo tengo el voz orden voz orden es justamente lo que iba a buscar con el pito ya no hay nada que hacer simplemente robo me agarro al mío lo jalo y le pego por dos porque el charizard es oscuro el mío le pega con debilidad entonces ya no hay nada que hacer el más de ruedas es muy sencillo es muy sencillo si él no se logra armar rápido siento que el más terrorismo es siempre el que mate primero tiene la ventaja de entrada baja un aluminio otra presa para el para el charizard otra empresa más aunque sea una yo no la que saque una profesada ok y es que ya con esto es game es game porque aunque como les digo viene está perfecto está en su derecho roba tres cartas se viene un darpach perfecto es como viene hace preferencia hoy en marta a mí a mi charizard mata me charizard meto al otro método al shiny y ya se acabó y se acabó pero que le vamos a hacer que le podemos hacer ya ya aquí podemos ver lo importante que es tener siempre a nuestro pillo primero el patrón es bien sencillo como pueden ver roto realmente que no pinta mucho pronto me es más que todo para esos inicios lentos gente termina haciendo de mucha ayuda y todo pero vamos a que le tira a el switch ahí toda la jugada está bien está bien jugar el problema es no se puede armar rápido no se puede armar lo suficientemente rápido no hay nada que puede hacer al respecto yo puedo cambiar absolutamente todo y si no si viene y me dice te paso al roto mal frente me lo va a matar no me lo va a matar que es lo que piensa hacer los que está muy complicado si me pasara roto mal frente no puede porque ya usamos order ya digo ya usó el el suporte del entrenador recordando es que un entrenador solo se puede jugar uno por turno aquí el switch del boss order no hay nada que se pueda hacer al respecto esto es game es aquí ya sería ahí queda ahí queda hace bien de la vista power ok un poco tarde el vista pero está bien aceptable 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 no sé qué es lo que puedo utilizar pokemon oscuro en sus pokemon oscuro qué bonita esta carta como quisiera tenerla en físico chicos quisiera con todo mi alma y me gasté bastante les compré les contaré que compré las tensión page gasté bastante ya ni pensé buscando ahí conseguir lo que necesitaba ahí está el ronimo se hace sus 200 de daño y mata al charizard ya teníamos a otro listo y no hay nada que hacer simplemente venimos pegamos de un solo golpe y ya terminamos el juego o sea aquí yo no me lo voy a no me lo voy a complicar nada más golpeamos y esto es y chicos y este es el bien este es el de el mejor de que va a quedar en el meta pronto se vienen las rotaciones se viene un nuevo meta en pokemon y cuéntame si les gustaría que habláramos de los mejores de excel meta en pokemon y qué es lo que sé cómo se juegan etcétera yo les recomiendo el juego está en para celulares está también para computadora yo lo estoy disfrutando bastante chicos y pues esta semana también les traigo videíto de tft contenido un poquito a cuenta gotas pero ahí lo vamos a ir subiendo que es en el tiempo que últimamente me está quedando chicos así que bueno sin más que decir yo soy ernie esto fue mi estrategias nos vemos hasta el próximo vídeo chao